diplomacia colombiana al servicio de la delincuencia editorial los irreverentes no es un asunto de menor cuantía la noticia de que el corrupto armando benedetti villaneda será designado como embajador de colombia ante la pago el caso además de indignante en términos económicos esa misión está cerrada desde hace más de 20 años sienta un precedente delicadísimo respecto a la intromisión del gobierno en las acciones de la rama judicial contra benedetti cursan múltiples investigaciones en la corte suprema de justicia por delitos que cometió cuando ejercía como senador de la república cuando petro lo mandó a la embajada venezuela los expedientes por razones de competencia fueron enviados a la fiscalía general el día en que fue despedido de ese cargo los procesos regresaron a la corte en ese ir y venir pasa el tiempo y por supuesto se cumplen los términos el objetivo de benedetti logra la prescripción ahora cuando es nuevamente llamado a indagatoria para que responda en la investigación que se adelanta en su contra por el despalco de funadic petro vuelve a lanzarle salvavidas a ese hombre que cuyo silencio depende la subsistencia del régimen no puede perderse la perspectiva el audio en el que se oye a benedetti confesar que él fue la persona encargada de conseguir 15 mil millones de pesos para facilitar la elección de petro grabación en la que amenaza con que si él habla todos incluido petro se van a la cárcel la de petro y benedetti es lo que popularmente se conoce como una alianza de delincuentes el uno favorecer al otro hasta que llegue el momento de la traición lo cierto es que para benedetti resulta esencial asegurar la garantización de las investigaciones en su contra y para ello requiere de un nuevo nombramiento diplomático no es una tarea fácil el propio canciller de la república asegurado que benedetti es un drogadicto esclavo de sus palabras a él mismo a leyva le correspondería firmar la nota verbal presentándose ese nombre ante otro estado con miras a lograr que se otorgue el respectivo beneplácito misión titánica una alta fuente del ministerio de relaciones exteriores de colombia le reveló a este portal que se sugirió nombrar a benedetti como embajador en italia pero el plazo delige a que ser amiga y cuota de la cuestionada verónica coser los diplomáticos del palacio de san carlos advirtieron el riesgo para el gobierno dado que resultaba prácticamente imposible que la rigurosa cancillería italiana esté de acuerdo con que un sujeto con semejantes antecedentes tuviera la calidad de embajador en su país desde mediados de la década los 90 del siglo pasado por razones de austeridad colombia cerró la misión permanente que tenían telapado en roma y le asignó esa representación a la persona que ocupe la embajada en aquel país en aras de evitar el arriesgado y párrago su camino del beneplácito surgió la alternativa de excindir al apago de la embajada de colombia y crear nuevamente el cargo una voltereta con nombre y apellido armando veretti pero porque tanta urgencia enviarlo al exterior particularmente italia la respuesta es francamente indignante gracias a su ascendencia benedetti tiene nacionalidad italiana las normas de ese país prohíben que sus ciudadanos sean extraditados a cualquier otro estado benedetti juega con los naipes marcados con su nombramiento como embajador obliga a que la corte no pueda continuar investigando lo y que sus procesos sean remitidos a la fiscalía sus esperanzas deben estar en que la persona que reemplaza el fiscal barbosa sepulte todas las investigaciones al fin y al cabo el fiscal de bolsillo del petrismo tiene ese mandato repartir impunidades y pagar por el silencio y quienes puedan poner en aprietos al presidente pero al estar en italia tiene que además un seguro de vida por si las cosas se complican ante una eventual orden de captura benedetti no tendrá que hacer nada distinto que esgrimir su pasaporto de la república italiana para bloquear cualquier posible extradición a colombia al esverno en caso semejante uno de los mejores amigos y con pinches de gustavo petro y el narco canciller álvaro leyva urán es el oscuro tramitador y lobista al esverno conocido de autos por asesorar a empresarios corruptos y hacer triqui nuevas ante la administración de justicia en su rol como estratega de carlos matos fue descubierto mientras intentaba sobornar con dos millones de dólares a un testigo fue encarcelado juzgado y condenado en segunda instancia mientras se resuelve la doble conformidad huyó a francia valiéndose de su doble nacionalidad petro ganó e intentó nombrar a la esposa de bernot una abogada de bajo perfil y sin noción ninguna de diplomacia como embajadora en parís la cancillería francesa no cumplió el argumento como era perentorio ganar tiempo para proteger a bernot de una inminente solicitud de extradición a leyva y a petro se les ocurrió acreditar a la esposa del condenado como jefe de misión de la unes cuya sede es en parís mientras tanto y a toda velocidad la cancillería colombiana se empleó a fondo en la renegociación del tratado de extradición entre ambos países para incluir un mico asqueroso francia no extraditará a sus con nacionales a colombia quien se beneficia con esa nueva fórmula el ciudadano francés al es bernot a quien según fuentes conocedoras del caso en las próximas semanas deben confirmar su sentencia condenatoria el servicio exterior colombiano se ha convertido en un vulgar mecanismo para que el presidente de la república y el narcoministro leyva urán ayuden a sus amigos a huir de las decisiones de la rama judicial colombiana algo comprensible al tener en cuenta que esas acciones emanan de un gobernante que se formó en las pilas del terrorismo y de un canciller que hace 20 años huyó por diferentes países apoyado por redes clandestinas de organizaciones criminales como las farc y la reta